Hola tigres, bienvenidos a mi canal. En este video tutorial os voy a enseñar cómo hacernos una cuenta de Mega y cómo subir archivos a esta página web. Para el que no lo sepa, Mega sirve para descargar contenido y para poder subirlo. Una persona lo sube y otra persona se lo descarga. Es como un Dropbox, lo que pasa es que la gente lo utiliza básicamente para compartir archivos y descargarlos y por ejemplo para series, para películas, para documentos, etcétera. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, la cual pues yo ya me la he hecho, ¿ok? Yo ya me he hecho una cuenta de Mega, pero para el que no se la haga, bueno, pues simplemente tiene que introducir una cuenta de correo electrónico y ya estaría, ¿vale? Os llega un correo de confirmación, como este de aquí, que me acaba de llegar, ¿ok? Y simplemente lo confirmamos y nos hacemos la cuenta, ¿vale? Entonces, una vez nos la hacemos, nos van a salir los planes de posible uso de la cuenta. Entonces, el plan gratuito es básicamente el que sale por defecto, pero también tenemos la opción de pagar. El plan gratuito te da hasta 50 gigas de almacenamiento, ¿ok? Que la verdad es bastante poco, pero suficiente para almacenar pues archivos pequeñitos o cosas relativamente pequeñas. Ahora os enseñaré cómo meter archivos comprimidos para optimizar el almacenamiento de nuestra cuenta de Mega. Si queremos pagar más, pues bueno, ya podremos ir barajando la posibilidad de comprar una cuenta Lite, Pro, etcétera, ¿vale? Eso ya a gusto del consumidor. Pero yo en este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo trabajar con una cuenta de gratis, que es la que se crea por defecto, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el almacenamiento, ¿vale? Que son 50 gigas para las cuentas gratuitas. Básicamente, lo que nosotros vamos a tener que hacer al principio, será subir cosas a el omega, ¿vale? Aquí, cuando nos vamos a la nube, al símbolo de la nube, podremos subir las cosas que nosotros queramos. Nueva carpeta, nuevos archivos, subir carpeta, ¿vale? Pero, como os comentaba, imaginaros que tenemos, yo que sé, una serie que ahora mismo acabo de descargar la casa de papel, aquí tengo la carpeta, y cada archivo de la casa de papel, pues, yo que sé, pesa bastante, ¿vale? Vámonos a propiedades para ver cuánto pesa. Dos coma veintiún gigas, bueno, porque ya me los he descargado en HD y en buena calidad, y pesa dos coma veintiún gigas, y multiplicamos dos coma veintiuno por ocho, ya, pues, ya tenemos casi veinte gigas, y la verdad que es la mitad del almacenamiento de nuestra de nuestra cuenta de mega. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, muy fácil, vamos a comprimirla. Y para comprimirla nos hace falta el Winrar. El Winrar es un programa que simplemente sirve para comprimir archivos, ¿ok? Entonces, vamos a darle botón derecho al ratón, le damos a añadir archivo. Este es el logo de Winrar, ¿vale? El de los libritos. Le damos a añadir el archivo, formato del archivo, método de compresión, la mejor, nosotros lo queremos bastante comprimido, y le vamos a dar a crear un archivo sólido. No tocamos nada más, ¿ok? Simplemente esas tres cositas, rat, la mejor, y crear un archivo sólido, le damos a aceptar. Entonces, ahora comienza a comprimirse, ¿vale? En cuanto acabe la cuenta atrás, volvemos con el videotutorial. Bueno, retomando el hilo, una vez hemos comprimido el archivo de la casa de papel, aquí lo vemos, el Winrar de la casa de papel, podemos abrirlo y comprobar que dentro vamos a tener los archivos que hemos comprimido, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar el peso del archivo en el propiedades, y vemos que son 13,1 gigas, ¿vale? Que a diferencia de lo que debería de ocupar en realidad, pues bueno, está bastante bien. Hemos llegado a comprimir en torno a 8 gigas, 9 gigas, está bastante bien, ¿vale? Entonces, ahora nos toca subirlo, ¿vale? Entonces, nos vamos a la nube, como os he dicho antes, le damos a subir archivo, aquí, y elegimos el archivo que queremos subir, que es este, el Winrar de la casa de papel. Lo abrimos y le damos a entendido y se empieza a subir, ¿ok? Entonces, una vez haya subido, ya nos quedará en el Mega, y podremos compartir el link para compartirlo con las personas que nosotros queramos. Entonces, voy a acelerar también este proceso, para cuando acabe, enseñaros cómo compartir el link. Y bueno, este es el resultado, una vez se ha finalizado el proceso, y ya se ha subido a la nube de Mega. Lo tenemos aquí, ¿vale? Como el archivo punto RAR que hemos subido, de 13 gigas, ¿vale? Entonces, le damos al botón derecho, del ratón, y nos vamos a la opción de gestionar enlace. Ok, este es el enlace, el que nos aparece aquí, es el enlace con clave, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente sería poner el enlace, compartirlo, y las personas que tengan el enlace, podrían acceder al contenido de esta carpeta, que es la casa de papel. ¿Cuál es la clave? Porque este es el enlace con clave, recordemos, la clave está aquí. Clicamos aquí, en clave del cifrado, copiamos esto de aquí, y esta es la clave del enlace que les hemos dado. Introduciendo esta clave, podrán descargarse el contenido que les hemos pasado. Bueno, este ha sido el vídeo tutorial de cómo subir archivos a Mega, cómo crearse una cuenta, y cómo descargárselos y compartirlos con compañeros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a likes, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!